Hay quienes dicen que el jinete aún cabalga por estos lugares. Lo llaman Gaucho y nació aquí, en Uruguay. Ubicada esta banda en una zona del continente en la que no se descubrió ni plata ni oro, los españoles se desinteresaron de ella en los primeros tiempos de la colonización. Un vagabundo, un anárquico, un símbolo, un héroe. ¿Por qué tantos poetas le cantaron? Para buscarlo voy a desandar el tiempo y seguir sus huellas hasta nuestros días. Renzo, cuénteme cómo fueron los comienzos del Gaucho. ¿Qué queda Ana de este Gaucho hoy por hoy? Este paraíso sin ley, con abundancia de carne, atrajo diferentes grupos que comenzaron a llegar. Y cada tanto, aún hoy, en plena selva ciudadana, lo descubrimos en la intimidad subjetiva de un nacionalismo auténtico. A tiro de las boleadoras, o del lazo, el jinete se encontraba en las llanuras con miles de caballos salvajes, entre los cuales elegía a los mejores para integrar su tropilla. Una vez atrapado el animal, comenzaba la doma.